Solo una vida tenemos, que hay quien saberla gozar La vida que vivo yo, no más la tengo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada No más de un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a todos y todos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay quien saberla gozar ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? en la mitad que se la va a decir Él va a cantar ¿Qué dice? ¿Qué dice? Va a salir el video, Monse, va a salir O sea, es como eso ¡Uuuh! ¡Adiós! Hombre de hoy, buena la que le gusta la fiesta Lleva a sus amigos, gente que se estima mucho Con los que jugaba de este borrillo Saludos para su familia, para su padre y pariente Saludos para su gente, saludos para el bello Siempre estás pendiente Aquí radica en Tijuana, le gusta la presa y los arenales Se divierten las cañadas, también en Pocotla Y en algunos años Hay en el Siete de Copa En la cueva de Peludo Y cuando se le amanece Se caerá una plebe Pa' dormir a gusto Amigos que se les quiere, les manda un saludo Aquí se los menciono Ese es mi compadre John y su primo en récord Y no soy deloso Gente de mucha confianza Amigos desde la infancia Para el meño son valiosos Más que lo material y que algunas ganancias Ay, nos miramos del rato En la noche hay fiesta Se viene el norteño Tocan los afortunados, también los muchachos La del compañero Ya se jaló mucha gente Se pone bien el ambiente Rodeado de muchos amigos Toda su familia Todos sus añули&chones Rodeado de muchos amigos ¡Bravo! Bandera deова Bandera de Electric author Y yo diré, que le dice Aquella Esto, barra Bandera оружia ¡Cuándo les pide! La nex, compadre Lanx, lanx Gracias Otra, compadre Una, otra Abriéntanse Otra Y aquí estamos arrancados ¡Papacitos! Peere jure y Benitrán papá Bryan ¡Para ver! van de Dios Ya estamos arrancados Ya estamos arrancados Por eso, ya estamos arrancados Acabando me gusta Orale Sale compadre Cuando oyeron la noticia Que en Cuyacán capital De forma muy telegosa Matan a Cuyo Betrán No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de tres y dos balazos Dispararon los cobardes Respetaron al jefe Se volaron el alambre Los gaseos a los cabrones Les van a partir su madre Dicen que vayó zampada Los guzmán y los ventrales Dejaba y estaba muy triste Siempre te han de recordar Por juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Van a pagar por leña No se la van a acabar Empezaron los agustes De San Juan Era competencia grande Porque era grande en verdad Un padrito de emoción También del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño No los quiero ver y llorar Aunque llore con pago y con Cántenla de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar De canciones despreciadas No se la van a acabar Así Con diferentes muchachas Siempre me gusta pasear Por Tijuana, Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Y de milio las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todos Entonces, ¿cuál es el pedo? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me toca Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera tiempo La explosión norteña toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere y la quiero La que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues para otra cosa fuera Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me atoca Me gusta dar ese regalo A las mujeres hermosas También donde quiera que ando Soy feliz por una y otra Y yo de la vida me ríe feliz cuando muera La gente Eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al pie Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más voy que traitarlo del año Ya lo ven con el ciclo de peso No persigue el gobierno babacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dinero Y regresa con un dinero Él recibió el lente de arriba Y las cumplea como un día a lugar El peligro ya se acostumbró Y por eso se le he desempeñado En un gorro ese par de atendidos Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las ángeles y San Francisco La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el proyecto Que no hay ningún parentesco Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste, hoy te quedó por ti El carnal donde el amor nos diva, está tan solito, desde que ya no se ve Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos, a platicar mi amor Por lo verde se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón En qué año vendrá, si tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los años de fe, cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no renuncie Treinta cartas de abanque te mando, y de ella no tengo, no contestas yo Solo porque no estás reír, porque no te cae ninguna preocupación Y ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los años de fe, cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no renuncie Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no renuncie Un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos para su familia, para su padre el pariente, saludos para su gente, saludos palmeños, siempre están pendientes. Aquí radica en Tijuana, le gusta la fresa y los arenales, se divierten las cañadas también en Pomotla y en algunos bares. Hay en el siete de copas, en la cueva de Perú, y cuando se le amanece, se dará una plebe para dormir a gusto. ¡Vamos! 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 ¡Ven! Venga compadre. Joder! ¡Están mal frambollamente de los homicidios, comadre! ¡Venga compadre, y de aquel a su padre! ¡Venga compadre! ¡Venga conARKno de aquel a su padre! ¡Venga con irreviviente! ¡Venganez cálculo&dium! ¡Venga compadre! ¡Venga guay! ¡Por último que pasarre con mis hijos! Ll Consejo promes e歩ias! ¡Venga con orders! and teenagers.